Ey, ey, por ti me monto en el carro, meto 120, si me dice que quede frente, me estás tentando, tú eres una serpiente, psíquica, te metiste en mi mente, por ti me voy en contra de la corriente, no te quites la ropa sin ponerme los lentes, que quiero verte bien, ey, que quiero darte bien, ey, bajarle yo no, nunca se me va a ocurrir, Bad Bunny en una pista, un bugatti en un carril, ya salió el sol y no quiero dormir, mueve ese culo y yo tiro cien mil, tu cumpleaños en octubre, pero yo te quiero abrir, ven, que te voy a hacer venir, a la casa en perro, la de Berber y Heels, por si me llaman los de aquí pa' dirigir, porque saben que aquí siempre coronamos, invictos, nunca perdemos, la baby piquetúa, por eso roncamos, En la guagua siempre prendemos